Propiedades de la guarana El guarana es una planta nativa procedente de la Amazonia, cuyo nombre científico es Paulinia cupana, existiendo según la Famacopea Brasileña 1977 dos variedades sorbillos y típica, respectivamente ambas pertenecen a la familia de la sapidancia y producen un fruto conocido como guarana de maus, considerado como un arbusto semi-ereto, trepador y leñoso, con copas que puede variar de 9 a 12 metros. El fruto de guarana es esférico, negruzco y brillante, asumiendo una forma de cápsula de exigente de 1 a 3 balbas, en cuyo interior hay solo una semilla que cuando madura cambia a rojo, naranja, una vez alcanzada la madurez completa, se abre parcialmente dejando al descubierto la semilla. El paricapio es de color castaño oscuro, paciamente cubierto por una sustancia blanca. La guarana es una planta que derriba su nombre de la tribu guarani, en la Amazonia, tribu que usaba la semilla para preparar una bebida. Hoy en día, la semilla todavía se usa como medicamento. La persona ingiere guaraná para tratar la obesidad, para aumentar el rendimiento atlético, la energía como afrodisíaco, entre muchas otras condiciones. Pero existen buenas evidencias científicas para apoyar estos usos. La guaraná no puede resultar seguro cuando se ingiere por tiempo prolongado en grandes cantidades. Los beneficios de la planta de guaraná te pueden ayudar a perder peso y al mismo tiempo complementar una dieta hipocalórica. Esto se basa en su principio nutritivo. El principal es la cafeína. Ejerece su acción sobre el tejido muscular, haciendo cesar la fatiga y repercutiendo además sobre el sistema nervioso central, facilitando la actividad intelectual. Es un eficaz regulador gastrointestinal. Es también adecuado tanto en caso de perturbaciones a causa de fermentaciones como por intoxicaciones alimentarias y disenterias. Es un tónico estimulante general, idóneo para el estado depresivo, bajo anémico, fatiga, estrés, desgaste. Es antitémico y febrífugo. Durante años se ha tenido por confirmado que la población donde su consumo es popular se ha visto mejor protegida contra la fiebre palúdica, malaria, tan común en climas tropicales. Auxiliar en la dilatación y conservación de los vasos sanguíneos, facilitando así la circulación y coayuvando eficazmente en la profilaxis contra la aterosclerosis. Es protetor hepático. Es una acción tónica generalizada en la evolución zenin. Es diaréctico. Remedia a la perfección con gestiones venosas como la hidropecia. Es reconstituyente y reparador indóneo en los estados de convalencia y recuperación de enfermedades graves y procesos postoperatorios. Es un suave afrodesíaco como consecuencia de su propiedad estimulante. Estimulante del sistema nervioso en caso de estrés físico e intelectual. Revitalizador energético. Puede tener acciones inmunomoladoras. Puede mejorar la memoria. Antidiareco. Diarécticos y agente antineurológico. Además, tienes indicaciones en caso de depresión, ateroclerosis y hemorragias. Tonificante del corazón. Autocidantes. Antiegregante. Paraquetario. Exhibición de la síntesis paraquetaria de trombosanos en vitro y en vivo. En uso externo está indicado como regenerador tisular cicatrizante. En hemopatía se indica en caso de cefaleas, disenterias y hemoroides. Propiedad de la guaraná para degasar. Estimula el sistema nervioso, liberando adrenalina y aumentando el metabolismo graso. Aumenta el metabolismo digestivo. Aumenta la diuresis. La guaraná se puede tomar en diferentes formas. En bebidas, en polvos, en comprimidos. Es importante que recuerde que cada tratamiento es individual y las dosis serán, por lo tanto, también individuales. Para mayor seguridad, es importante que consulte a tu médico y le hagas el prospecto ajuste del producto. Te presente que la planta de guaraná puede presentar algunos efectos aversos, tales como Nebiosismo, insomnio. La guaraná está contradicada en personas que presentan intolerancia a la cafeína. Personas que sufren de úlcera. Embarazadas. Mujeres que dan de pecho. En niños. En personas que estén tomando tranquilizante y otros medicamentos que contenga, por ejemplo, guince. Contraindicado en alergia a la cafeína o a otras santinas. Así como en pacientes con alteraciones cardiovasculares, graves, insuficiencia cardíaca, insuficientes coronarias y arritmia, úlceras, eplesia, insomnio, embarazo, latencia y niños menores de 12 años. Estado de ansiedad, hipotiroidismo, hipertensión, arritmia, taquicardia, prosíptica, gas triste, colon irritable. Como en toda la planta medicinal que se pueden tomar en extracto fluido o en tintura, siempre se tendrá en cuenta el contenido alcohólico. Efecto secundario de la semilla de guaraná. Debido a su poder estimulante, puede producir insomnio, nerviosismo, taquicardia, papitaciones, gatristi y por su contenido en alcohólicos. Es aconsejable tomar de forma discontinua. La persona ingiere guaraná para tratar la obesidad, para aumentar el rendimiento atlético, la energía como afrodisíaco, entre muchas otras condiciones. Pero existen buenas evidencias científicas para apoyar estos usos. La guaraná no puede resultar seguro cuando se ingiere por tiempo prolongado en grandes cantidades. Los beneficios de la planta de guaraná te pueden ayudar a perder peso y al mismo tiempo complementar una dieta hipocalórica. Esto se basa en su principio nutritivo. El principal es la cafeína. ¡Suscríbete al canal!